Quiero compartir algo que, esto fue una situación que se presentó en Facebook, en Facebook, y quiero compartirla con ustedes. Bien, porque necesito que estemos muy alertas. Bien, el otro día en Facebook me llegó una notificación de que alguien reportó un mensaje en nuestro grupo de Facebook. Les invitamos a que se unan en la descripción de este video, está el link para que logren llegar al Facebook, respondan las preguntas que allí se le hacen. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues alguien, alguien le tocó hacer una entrega de Uber Connect. Uber Connect. ¿Qué es Uber Connect? Es el servicio de paquetería de Uber. Bien, entonces, le salió esta orden, él la fue a buscar y pues él publicó esto, que estamos acá compartiendo con ustedes, él lo publicó en el grupo de Facebook. Bien, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Esta fue una publicación que abrió un debate, un debate, y a quienes acaban de conectar, estamos hablando sobre las ganancias, 5,000 dólares de ganancia, pero estamos haciendo un pequeño paréntesis. Bien, dice, hola compañeros, les quiero informar algo que me pasó con Uber Connect. Me salió una recogida de paquete, lo recogí y cuando llego al lugar, no hay nadie. Llamo y escribo por texto y nadie me respondió. Bueno, llamo a soporte y no me dan respuesta. Llego a mi casa y al abrir el paquete sorpresa, eran estupefacientes, ¿ok? Sustancias ilícitas. Al otro día, yo tapé por tema de cuidado con YouTube, tapé, pero en la imagen se ve todo, era de todo, había allí de todo, ¿no? Zapos y culebras. Entonces, al otro día, bueno, el hombre dice, llamo a soporte, no me dan respuesta, mal por Uber. Llego a mi casa, aquí empieza la controversia. Bien, llego a mi casa y abrí el paquete y sorpresa, eran sustancias ilícitas. Al otro día, o sea, él se lo llevó a su casa. Al otro día me llama el tipo para que le devolviera el paquete. Yo le dije que yo lo abrí, que no me interesa eso, que recoja su paquete y yo lo reporté a soporte de Uber. Ya decidí no recoger más paquetes. Eso lo están haciendo muy a menudo. Es mejor evitar este gran problema con las autoridades. Bueno, en principio, la alerta a ustedes, si usted sospecha de que algo no anda bien con un paquete, vaya para la policía. Pero, por supuesto, este hombre se llevó el paquete a su casa y la controversia vino y los mensajes también. La gente comentó y rescaté a algunos y espero que esto le sirva como aprendizaje en el tema del transporte de paquetería. Porque sí, es una oportunidad que te da Uber para generar dinero, pero caramba, hay que tener cuidado. Entonces, alguien le puso, ¿y con qué historia iba él a ir a la policía? Lo agarra la policía con un paquete abierto, con sustancias controladas, ¿qué cree que hubiese pasado? Está interesante este comentario. La gente, o sea, si usted sospecha de un paquete, no lo abra. Porque si llega al sitio con el paquete abierto, eso puede ocasionar un problema. Y por allí los vamos a estar leyendo y ya vamos a recibir la llamada. La gente debemos tener sentido común. Si eso no es de usted, déjelo como indican las aplicaciones y tómele una foto. Comentó una persona en Facebook. Dice otra persona, ¿qué Betulio, no? Ja, ja, ja. Mira, hasta dónde vamos a llegar. Yo hago dos cosas. No abrir el paquete y si tengo sospechas, voy a la policía y lanzo a la calle a la belleza que me dio el paquete. Otra persona le dijo, allí lo hubieras dejado, ¿para qué te lo llevas? Y aparte lo abres, le puso la persona. Dos últimos mensajes. Entonces, el derecho de las cosas, el derecho de las cosas era informar a Uber, te pagan la orden, aparte la devolución y nunca, nunca abrir un paquete que no tenga tu nombre. Eso es ilegal. Ahora debes informar a la policía. Podrías estar en peligro. Ese tipo de personas no están jugando. Además, publicaron en las redes sociales. Cuidado. Es delito federal, comenta este último mensaje que tengo acá. Es delito federal abrir un paquete o correspondencia que no está a tu nombre o es tuyo. Grande el problema en el que estás, amigo. Yo eliminé finalmente el mensaje. Quería leer los comentarios de las personas. Ya retiré el mensaje. Pero, caramba, hay que tener mucho cuidado. Ahora sí voy a recibir la llamada. Tengo la persona esperando. Conductores de Uber Connect preocupados de ser utilizados como narcomulas. Según informes, los conductores del servicio de mensajería de Uber se han visto en situaciones difíciles. Sin saberlo, transportan drogas ilegales. Seis conductores en los Estados Unidos y Australia le dijeron a NBC News que habían estado en situaciones incómodas en las que sentían que posiblemente estaban transportando sustancias ilegales. Uno dijo que había intentado ponerse en contacto con Uber, en su mayoría sin éxito. ¿Qué es Uber Connect? Uber tiene un servicio de mensajería llamado Uber Connect que se lanzó en abril de 2020. Sin embargo, la facilidad del servicio lo ha convertido en un posible nuevo intermediario para el transporte de sustancias ilegales. Los conductores también dijeron que les preocupa que también puedan quedar atrapados en un caso legal. Imagina tratar de explicar un paquete con drogas a un policía encubierto que no sabe que solo eres Uber Connect, dijo Brooke, el conductor de Arizona. Es casi seguro que te arresten en esa situación. Sobre el tema, Uber comentó que los conductores no serían castigados por detener una entrega por motivos de seguridad y serían reembolsados por llevar una sustancia a la policía. Un driver dijo que en lo que respecta a los problemas de seguridad es más probable que los conductores sean expulsados de Uber. ¿Te gustó el video? Dale like. ¿Te gusta el canal? Suscríbete. Acá te dejamos nuestro noticiero anterior para que lo veas. Allí te esperamos.